Bienvenidos todos nuevamente a una lección más para sacarse el título de patrón de yate. En esta ocasión veremos las líneas de posición mediante distancias de radar a costa, enfilación, oposición y demora. ¡Empecemos ya! Veamos cómo trazar una demora verdadera en la carta. Las demoras se trazan igual que los rumbos, salvo que la marca a realizar nos quedará al lado opuesto al que debemos de trazar la demora. Veamos un ejercicio. Trazar una demora verdadera al cabo de trafalgar con una demora verdadera de 130 grados. Vayamos a la carta náutica. Este ejercicio es muy sencillo. Ubicamos nuestro transportador en el cabo de trafalgar correctamente. Ahí se encuentra ubicado correctamente. Marcamos los 130 grados que ahí están. ¿Vale? Posteriormente, juntamos los 130 grados con el cabo de trafalgar. Y una vez que está marcado, marcamos la línea opuesta. Ya lo tenemos. ¿A que es fácil? Pasemos al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a aprender cómo situarnos por dos demoras simultáneas. Observemos el ejercicio. Tomamos demora de aguja al cabo de trafalgar, demora de aguja de 124 grados y simultáneamente al cabo roche, demora de aguja de 64 grados. Con una corrección total de 6 grados. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues sacar la demora verdadera del cabo trafalgar. Ya sabéis que la fórmula es demora verdadera es igual a demora de aguja más más menos corrección total. Si nuestra demora de aguja al cabo trafalgar son 124 grados más nuestra corrección total son 6 grados, obtenemos una demora verdadera de 130 grados al cabo de trafalgar. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues volvemos a sacar la demora verdadera del cabo roche. Ponemos la fórmula. Demora verdadera es igual a demora de aguja más más menos corrección total. Nuestra demora de aguja al cabo roche son 64 grados más 6 grados de corrección total. Obtenemos una demora verdadera de 70 grados. Vayamos a la carta náutica. Este ejercicio también va a ser muy sencillo. Primero buscamos el cabo de trafalgar. Buscamos nuestro cabo de trafalgar, ponemos el transportador de ángulos correctamente. A ver, ahí está. Marcamos los 130 grados. Ahí está marcado. Unimos el cabo de trafalgar con los 130 grados por su ángulo opuesto. Marcamos una línea. Siguiente. Cogemos nuevamente el transportador de ángulos. Lo vamos al cabo roche. Ponemos el transportador correctamente. Ahí. Buscamos los 70 grados. Ahí están. Y nuevamente unimos los 70 grados con el cabo roche en su ángulo opuesto. Aquí. Pues este cruce de las dos líneas es nuestra situación. A que resulta fácil el ejercicio, pasemos al siguiente. En este ejercicio vamos a aprender a situarnos por dos distancias. Veamos el ejercicio. Nos encontramos a 5 millas del cabo trafalgar y del cabo roche. ¿Qué situación tenemos? Vayamos a la carta náutica. Este ejercicio es muy sencillo. Lo primero que haremos será coger el compás. Marcamos nuestras 5 millas en la escala. Una vez que tenemos marcadas nuestras 5 millas en el compás, marcamos una semicircunferencia en cabo trafalgar. Posteriormente nos vamos al cabo roche y vemos dónde corta. Vale, pues aquí cortan las dos circunferencias. Pues esta es nuestra situación. ¿A que resulta muy fácil? Pasemos al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a aprender a situarnos por demora y oposición o enfilación. Veamos el ejercicio. Nuestra embarcación se encuentra en oposición al cabo trafalgar y punta de gracia. Se encuentra una demora verdadera de barbate de 1 grado. Calcula la demora verdadera de cabo trafalgar y nuestra situación. Vayamos a la carta náutica. Primero trazaremos la oposición de cabo trafalgar a punta de gracia. Trazamos nuestra línea de oposición. Una vez trazada, cogemos nuestro transportador de ángulos, nos vamos a punta de gracia, que la tenemos ahí, lo colocamos correctamente. Ahí está y obtenemos una demora verdadera de 5, 6, 7. Tenemos una demora verdadera de 297 grados. Bien, nuestra demora verdadera de cabo trafalgar son 297 grados. Y ahora tenemos que saber nuestra situación. Volvamos a la carta náutica. Lo siguiente que hacemos es coger nuevamente nuestro transportador. Nos vamos a barbate, lo ponemos correctamente, a ver que lo ubique bien. Ahí, y marcamos un grado. Una vez marcado un grado, cogemos la marca que pase por barbate. Vale, y donde se cruzan las dos líneas, concretamente ahí es nuestra situación. A que ha resultado muy fácil este ejercicio, pasemos al siguiente. En este ejercicio vamos a aprender a situarnos por oposición a un filiación y distancia a radar. Veamos el ejercicio. Nos encontramos en oposición de punta de gracia y de cabo espartel, y a la mínima distancia de punta malabata. ¿Qué situación tenemos? Vayamos a la carta náutica. Este ejercicio es súper sencillo. Primero localizamos punta de gracia, la tenemos aquí, y cabo espartel, que lo tenemos aquí. Trazamos la línea de oposición. Ahí está. Trazamos la línea. Ya está la línea trazada. Ahora, utilizando estas líneas del transportador, medimos la distancia mínima a punta malabata. ¿Qué es? Ahí. Trazamos la línea. Y ya tenemos nuestra situación. Bien, acá ha resultado muy fácil el ejercicio. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta y los comentarios, que son muy importantes. También os recuerdo que el canal es totalmente gratuito. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!